Los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social en la región Brunca cuentan con una herramienta que permite conocer cuáles son los problemas de salud que se presentan en la población de cada cantón. Los datos que ya están incorporados datan desde el 2007, con información histórica que permitirá conocer cuál o cuáles tipos de cáncer se registran con mayor regularidad. De esta manera se podrá trabajar de manera articulada con otras instituciones en la prevención del cáncer. La buena noticia es que parte del desarrollo de la herramienta con la colaboración de estas dos instancias, fundamentalmente el Ministerio de Salud, bueno, Coordinación Realmente Compartida, Caja, Ministerio de Salud y Registro Civil, vamos a tener que lo que se ha hecho es que ya se recopilan los datos, pero que se ha rescatado la información histórica de cada uno de los cantones desde el 2007. Es decir, ya podemos comenzar a tomar decisiones basadas en estos datos y ya se encuentran disponibles. Es decir, ahora inicia una etapa muy importante que es identificar esos perfiles para cada uno de los cantones y decir grupos de población y decir cuál va a ser una estrategia a implementar y que justamente tenga repercusiones en la salud de la población. Es decir, ya los datos se encuentran disponibles. Casos concretos, por ejemplo, está el Cantón de Cotobrus, donde se reporta una alta incidencia de cáncer gástrico. Uno de los aspectos importantes y que llama mucho la atención, y no solamente en la región Brunca, sino también en la región a nivel nacional, es la presencia de cáncer gástrico a nivel de San Vito de Cotobrus. Si yo vivo entonces en Cotobrus, y yo soy un líder comunal de Cotobrus, ¿yo qué puedo hacer para mejorar los procesos de atención, para mejorar la detección, para mejorar la educación a la población afectada? Y que justamente esto no vamos a ver los resultados posiblemente ni el otro año ni el siguiente, lo vayamos a ver en los siguientes cinco años. Población mejor informada, diagnósticos más tempranos, alimentación, estilos de vida, cesación de fumado, y que esto redonde en menos personas muriendo de esta condición en el cantón donde se establezcan las estrategias. Pero entonces, cáncer gástrico es muy importante de valorar en San Vito de Cotobrus y decir qué acciones podemos hacer. Mientras que en el cantón de Golfito se registra ese mismo cáncer, pero en edades muy tempranas. Realmente los otros cantones se comportan de forma muy similar a lo que se comporta el resto del país. Sin embargo, llama la atención, como por ejemplo, cantones como Golfito. Golfito presenta, tiene un fenómeno que si bien es cierto tiene un número de cáncer gástrico muy parecido a lo que se presenta en el resto del país, pero se presenta en edades un poco más tempranas en la vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tenemos que llegar a cambiar desde edades tempranas en la vida? Estoy hablando desde la niñez. Desde la adolescencia, cambios importantes que ya hay que hacer en Golfito. Todos esos datos se tienen en esta nueva herramienta, que permite enfocar los esfuerzos de una mejor manera. El problema de cáncer, es decir, cáncer ofrece hoy en día a la sociedad un reto tan importante que el involucramiento debe de ser integral. El sector educativo, público, sector productivo, sector salud, todos tenemos que estar involucrados en la lucha de frente contra el cáncer. Cabe indicar que días atrás funcionarios de la institución recibieron una capacitación sobre esta herramienta, siendo la primera región en el país en tener acceso a toda esta información.